La noche cae Si la muerte es el sitio a donde he de partir Marcharé al alba Pero hoy Estamos reunidos aquí Cantaremos canciones que harán derribar Los cimientos de la humanidad Escuchar Los cimientos de la humanidad Los cimientos de la humanidad La noche cae y la luna vendrá La fortuna no sonreirá Mil deseos y una voluntad Hoy unidos por la eternidad Donde nace la esperanza Donde muere la razón Donde empieza la mentira Si no late el corazón La muerte no nos podrá arrebatar Las quimeras De acabar Pero hoy Estamos reunidos aquí Cantaremos canciones que harán derribar Los cimientos de la humanidad Y al final Y al final Los cimientos de la humanidad Los cimientos de la humanidad Se nos da Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video